Correr en los 400 metros planos y retomar la prueba de los 800 metros. Esa es la idea de José Pablo Elizondo comenzando desde este fin de semana. El atleta de Pueblo Nuevo de Cajón viene con mucha ilusión para este año. Si yo lo permite, este fin de semana iremos a competir en lo que es en exhibición, en el campeonato U18-U20, en lo que son los 400 y los 800 metros. Vamos a retomar los 800, que hacía tiempo no competía, entonces vamos a ver cómo nos va también. Y luego de eso vamos con lo que es el campeonato regional de San José, que va a ser a principios de mayo. Y por último cerrar con lo que es en mayo con el campeonato nacional. Esperamos tener buenos resultados, intentar buscar una mejor marca personal. José Pablo recibió esta semana la noticia que está en la lista de becados por parte del Instituto Costarricense del Deporte. Formar parte de los becados del ICODER, que ciertamente es muy 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 importante para mi proceso competitivo y de preparación. Lo que va a ser para este año, que si Dios quiere va a ser un año muy bueno, eso es lo que esperamos, que sea muy bueno. El generaleño quiere dejar atrás un 2020 que, además de la pandemia, lo aquejaron las lesiones. Lo que fue mi lesión, que me sacó desde lo que fue el último periodo de competición del año, que fue el desgarro del isquiotibial y una lesión que tuve recientemente, que fue una fisura en el tobillo derecho. También eso me limitaron, pero si Dios lo permite, vamos a trabajar con mucho esfuerzo para ver cómo nos va esta temporada. Talento de Pérez Celedón, que espera concretar una gran temporada.